Primero, yo no tengo el guión, yo van de mi teléfono. More, pero pensándolo bien, quédate con él porque tú supiste que de aquí a que yo empiece a asumir la panza, quienes van a tomar las fotos son ellos y no la voy a poder truquear. O sea, que llévatela. Ahí digo. Pero, more, ven acá. Ven acá. Yo no me puedo quedar estática porque me doy una... Ay, qué güey es pa' un party. ¿Tienes algún pintalabito o algo por ahí que me puedas poner en la boca? ¿Estás a cenista? Sí, more, por favor. Ay, tan lindo. Qué bello, qué bello. Pero estás un poco lento, házte rápido que tú estás a las nueve. No, no es mi el party. Ah, ok. ¿Y qué? Ay, perdón. Ok. ¿Cómo que...? Mmm, qué linda. Trómate rápido, more. ¿Y quieres más? Sí, otro poquito. Para tapar la marca, mira, que fui a la playa y se me quedó. Má, espérate, more. One side. More, pero ven. Tú sabes que voy para una actividad donde van a haber muchas cámaras. Puedes ponerme algo en la pierna, no sé, que me dé brillo, porque es que es la cámara. Maricón, estás joviendo. Sí, ve, búscala. Oye, oye. Yo quiero ver. Que tenemos dos horas nada más. Date rápido. Sóbame bien, papi. Bien, 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 bien. Ten. Haz lo que tú quieras ahí. Uy, coño, qué rico. Uy. More, te voy a empezar a ver diferente desde hoy. Hay problema entonces. Ok, ok, ok. More, pero ven. Todavía, todavía. Todavía. Todavía, todavía, todavía. Y ahora, more. Tú tienes un expresito por ahí que puedas traer, que me eches por todo el pelo para que no se den cuenta que son extensiones. Uy. Desde el mundo lejos, moreno. ¿Cuánto? Tres, 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 tres. Uy. Échame frente por todos lados. Cuéntate a tres, porque este show hay que empezarlo. Uy. Y dice uno, voy, pero muy. Señora, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Amilke Estrella, host de esta noche. Y me place muchísimo darles las más ordeales de las bienvenidas a este evento que para mí en lo particular tiene un afecto muy especial porque es de mucha amiga. A quien quiero y agradecimos mucho. De manera muy especial les doy las más ordeales de la bienvenida a los miembros de la prensa, a amigos y familiares que en el día de hoy nos están acompañando. Esta actividad precisamente está diseñada para cada uno de ustedes. Esperamos que se la pasen sumamente bien, que disfruten este ratito que tenemos acá y verdaderamente este es nuestro objetivo, que se lo disfruten, que se lo pasen sumamente bien. Tengo que echarme para acá porque aquí es que está mi guión y como ustedes podrán entender, tengo que llevarme de lo que preparó Isbenis. Como les puntualicé, este evento está diseñado para ustedes, por lo tanto queremos invitarles a que disfruten de un artista que precisamente se ha caracterizado por tener ese estilo peculiar y por tener un sazón muy pero muy especial. Con el aplauso de ustedes vamos a recibir a Jamel Ferrer. El aplauso familia, el aplauso. El aplausoFinis. ¿Puedo decirlo? 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 Dios mío, será lo que yo necesitaba, Padre, un trago. ¿Qué es lo que yo necesitaba, Padre, un trago? Sí, después del evento, día más. ¿Qué es lo que yo necesitaba, Padre? ¡Qué es lo que yo necesitaba, Padre, un trago! Está mal el humor en China. El humor en China está malo. está malo el jugo de naranja ¿sí? las piernas la pierna ¿qué era? ¿qué era? ¿qué es la tapa? ¿qué es lo que me iba a dar? ¿cómo que? ¿me quedas muy rápido allá? déjame dar el discurso ahora entonces para el cielo Entonces yo lo agradezco. Sí, bien, claro. ¿Qué le voy a decir? Esto tiene mi discurso. Me lo voy a decir acá. No, 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 no. Ok, perfecto. Saca libérinidad al sentimiento. ¿Qué ves? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no. Tranquila, le cambié la corpita. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya le dije que le llevara a Alison. Y que ella va a ser la presentadora a mí en los viernes de clócalos. Venimos definitivamente a conocer un poquito más de esta línea que definitivamente fue ideada por una persona que vive con mucho tiempo trabajando en ella, una persona que ha pasado mucha falta de sueño, mucho sacrificio para que hoy todos nosotros seamos testigos de algo en la cual ella ha trabajado de manera formidable. Con el aplauso de ustedes, yo quiero que recibamos a la estrella y a la líder de esta noche, la sexóloga urbana, Heidi Martínez. ¡Aplausos! Señores, gracias. Gracias por estar aquí, mi equipo, mi equipo de trabajo, gracias. Señores, para mí es un placer tenerlos a todos ustedes, los que de verdad no contigo. La Bocina no la quiere hacer, mi amor. Sí, sí. No quiere tu Jive. Sí, no quiere tu Jive. Ustedes saben, todos los que me conocen, saben que yo soy una persona muy relajada, muy jocosa. Esto no va a ser para nada formal, aunque la formalidad, o sea, la medita. Pero yo quiero que los que no me conocen, conozcan un poquitico más de mí el día de hoy. Y tengo algunas palabras para mí que dicen. Igual que yo, no tengo atrás. Amiga, ¿cómo fue? Amiga, la quiero. No, no, está bien. Yo creo que está bien. Yo tengo una palabra para mí. Principalmente lo que no conoce mucho de mi vida personal. Para los que recibieron la invitación vía Ice Baby o a más personas cercanas, mi nombre es Heidi Martínez, cariñosamente conocida como la sexóloga humana. Porque ya tengo un diempecito rindiendo mucho por ahí con los medios, haciendo entrevistas con mis segmentos de sexología educacional, principalmente en Telemicro e Internacional, como están en otras plataformas digitales también. Tengo cuatro bendiciones, o sea, cuatro bendiciones, ustedes saben, las bendiciones, que no están aquí porque ustedes saben que aquí no se aceptan niños a esta hora. La mayor de mis hijos está en la universidad, cursando su tercer semestre de veterinaria. Ustedes se imaginan, con la madre sexóloga y la hija veterinaria. Señores, yo fui full ama de casa, fui full ama de casa por catorce años, por catorce años, y aunque yo creía que tenía una vida feliz, entre comillas, porque me sentía cómoda por lo que estaba haciendo. Imagínense ustedes, el papá de mis hijos y yo no teníamos para costear una bendicida y para cuatro muchachos. Ya ustedes se pueden imaginar, él con dos trabajos y yo siendo, y yo trabajando en el FIDI Rundelgap. O sea, no había para costear una bendicida y para cuatro, y yo decidí quedarme siendo ama de casa. Y lo hice por catorce años, felizmente. Pero en un momento sentí que faltaba algo. Yo sentí que faltaba, que yo tenía algo que no me llenaba todavía, como ser humano, como mujer me sentía completa. Pero como ser humano sentía que todavía me faltaba algo por hacer. Y se me metió la locura de volver a la universidad y ser psicóloga clínica. En lo que estoy estudiando, estoy tratando de buscar qué es lo que yo voy a hacer. Y pensé en psicología forense. Ustedes se imaginan, yo dije psicóloga forense, haciendo deteo con los muertos. O sea, no, no iba con mi personalidad. Y decidí entonces entrar en el área de la sexualidad. Porque había poca gente. Yo sentía que había muchos tabúes. Yo vengo de una familia cristiana y yo era bien necia. Yo no sé cómo a mí no me mataron desde chiquita. Porque yo era bien necia. Entonces, una chiquita tan improvertida. Yo no me imaginaba haciendo otra cosa que lo fuera educando en un tema jocoso como este. Así que yo les cuento que sufrí mucho bullying de mi familia. Yo sufría bullying de mi familia. Decían, ay, pero este es un Konami que tiene. Todas mis familias decían, porque las que tenía más hijos en ese tiempo, era yo, porque mis hermanos ya me pasaron. Mis hermanos tienen cuatro cada uno también. O sea, ya todos tenemos un Konami. Pero sí, yo sufría bullying de mi familia constantemente. Me decían, esta es lo que tiene un Konami. Y yo comencé a sentirme mal. Yo dije, tú sabes que yo necesito hacer algo por mi vida. Yo no quiero que se quede en la simple cama de casa. De decir, esta es lo que tiene un Konami. Aunque yo me estaba sintiendo bien porque estaba criando bien a mis hijos. Pero entonces decidí hacer lo que estoy haciendo. Esto que ustedes traen aquí ha sido un sueño. Ha sido un sueño que yo he tenido durante cinco años. Y hoy, y hoy, lo estoy viendo materializarse. Yo quiero que ustedes sepan, yo quiero que ustedes sepan que yo escuchaba muchas cosas. Yo sufría de acoso. Al principio en las redes sufrí mucho de acoso. Porque como no había una mujer haciendo lo que yo estaba haciendo en este ámbito.